Cada uno de los puestos centrales de la política, por ejemplo, presidente, gobernador, intendentes, legisladores. Le preguntamos también algo que hemos hablado en varias oportunidades con Sebastián Salas y tiene que ver con el juez electoral Walter Bento, que de hecho Walter Bento es el juez electoral porque no se ha tomado licencia que le correspondería actuar en estas elecciones. Ahora, ¿qué dijo Anabel Fernández Agasti? Que se van a sentar con todos los partidos que forman parte ahora del Frente de Todos para definir cuál va a ser la postura ante esta situación, ¿no? Y bueno, y habló de muchísimas cosas, pero si te parece... Estuvo linda la entrevista. Sí, estuvo muy interesante. Pudimos preguntarle varias cosas que teníamos en el tintero desde hace un tiempo. Compartimos al menos una partecita y ya volvemos con más. En algún momento reinó la sensatez en el gobierno de la provincia y que en el último tiempo decidieron por una campaña electoral pasar a la pelea política. A mí me parece que en virtud de la pandemia eso no puede suceder. Y más aperturista, menos aperturista o más mirando a la economía, como es el eslogan del gobierno de la provincia o no, me parece que en términos de resultados la provincia está mal en términos de pandemia y estuvo mal, ahora estamos mejor, obviamente, y en términos económicos estamos muy mal. E incluso los indicadores de la provincia, todos dan peor que a nivel nacional. Entonces, bueno, los resultados de esas políticas me parece que por lo menos lo tenemos que revisar. Bueno, ahí está entonces Anabel Fernández Agasti. Un fragmento de lo que fue toda la entrevista. Sí, claro. En otro momento le preguntamos...